El IBEX ha perdido un 0,57% este viernes lastrado por grandes valores como Santander o Inditex que se han dejado más de un 2%. Aún así el selectivo español ha conseguido subir un 0,7% en el conjunto de la semana y los inversores ya están pendientes de las elecciones del próximo domingo. Normalmente después de unos comicios el IBEX cotiza con caídas excepto en la última ocasión en la que registró leves pérdidas. Dentro del ámbito empresarial hay que hablar también de IAG que ha caído un 0,7% después de presentar un profit warning. Además Telefónica que ha llegado a sumar más de un 3% ha caído un leve 0,12% ante la posible entrada en su capital del fondo KKR. Al margen de todo esto las novedades de este viernes llegan desde Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha señalado que no va a eliminar los aranceles impuestos a China como señaló un miembro de la delegación del país asiático en el día de ayer. Ante este contexto Wall Street cotiza en negativo igual que el barril de Bren que cae más del 1% y se paga a 61 dólares. Además el euro se cambia por